Estamos transcurriendo el quinto año de esta feria que pretende visibilizar, incorporar a la academia la discusión sobre el consumo, sobre el mercado, sobre las formas de producir y de consumir, formas que tienen que ser repensadas tanto en la academia como en la sociedad, porque todos tenemos participación en los cambios que tienen que darse en la sociedad para poder redistribuir las riquezas que son del pueblo. Y bueno, ya como decíamos, el quinto año, esto surgió a partir de actividades que se hicieron en el 2014 acá en la universidad para visibilizar a las organizaciones que trabajan con la economía popular, la economía solidaria. Y bueno, frente a esa actividad que se hizo puntual en el 2014, las organizaciones y los feriantes que participaron se vieron entusiasmados con el espacio. Decidimos en el 2015 hacerlo una vez por cuatrimestre, tuvo mucho éxito, y a partir del 2016 arrancamos una vez por mes. Transcurrido el 2016 y viendo que la comunidad universitaria aceptaba el espacio y se producían intercambios muy ricos en cuanto a solución de problemáticas o de intercambios de conocimientos, se decidió darle un poquito más de periodosidad y se empezó a realizar dos veces por mes. Así que desde entonces estábamos realizándola dos veces por mes, se conformó una mesa de gestión participativa donde cada organización, y son siete u ocho organizaciones las que participan, y en esa mesa tratamos problemáticas, soluciones que hacen falta, particulares como a nivel de organización, con capacidades que tenemos dentro de la universidad, y a veces también buscando afuera de la universidad cuando no tenemos las soluciones adentro. Y bueno, cada organización, tenemos organizaciones de Suipacha, Mercedes, Open Door, Jauregui, Olivera, Carlos Ken, Moreno, General Rodríguez, y bueno, generalmente van mandando feria a feria diferentes puestos y diferentes ofertas que se van complementando. Está abierta incorporar organizaciones feriantes, no feriantes individuales, lo que hacemos con los feriantes que nos solicitan entrar es referirlos a alguna organización territorial para que se sumen y a partir de ahí poder participar. La idea es fortalecer las capacidades regionales, entonces, y tenemos recursos limitados, tanto de espacio como de energía eléctrica, de puestos, mesas, entonces sería problemático abrirlo a todos los feriantes, porque lo que buscamos es producir potencia y capacidades locales organizadas, que la sociedad pueda entrar, participar y se apropie de este espacio, que sin dudas es de todos y todas, y bueno, en ese diálogo con la sociedad, con los feriantes, con los productores, van surgiendo diversas problemáticas que desde la universidad tenemos la voluntad y la capacidad y la obligación de solucionar. Bueno, los invitamos a todos, nos encantaría también que puedan venir colegios, colegios, instituciones intermedias, a visitar, a pasear, asociaciones o centros de jubilados, esto es un paseo para todo público y lo que van a encontrar son producciones originales, producciones familiares, producción agroecológica y a precio justo y conociendo también a quien uno le entrega el dinero que lleva en el bolsillo, que es fruto del trabajo propio y es importante que ese trabajo propio sirva para potenciar y fomentar el trabajo de otros vecinos, porque así la riqueza circula, se produce y queda en la localidad.